Cocos, buenas noches. A partir de enero, porque el equipo Academia de la Montaña participará en la liga de luchas en la presentación de Cocos, y esto que pide hacer uno de los... Este evento se realizará a mediados de enero y en febrero, para luego comenzar nuestra liga profesional por la presencia de los ocho equipos. Estamos muy contentos porque la verdad es un paso excelente. Vamos a tener televisión, todos los aspectos importantísimos que se requieren para la dilución de este extraordinario evento de básquetbol.